Tuvimos la posibilidad de incorporar una superficie importante pegada a nuestros predios, separada por la calle 9 de Julio. Lo adquirido fue de 2,7 hectáreas, pero estamos trabajando una superficie de 3,7 hectáreas porque conseguimos que nos presten algunos vecinos que todavía no han vendido el espacio para que nosotros podamos utilizarlo y poder hacer las canchas de fútbol que teníamos pensado. ¿Cuáles son los trabajos que ya se hicieron en el lugar? Bueno, inicialmente hubo una limpieza hecha con retroexcavadora, sacando algunas pequeñas construcciones que había en el predio, sacando algunas plantas que iban a impedir la realización de la cancha, que estaban mal ubicadas, a continuación, gracias al aporte y a la colaboración de socios que disponen de herramientas, se trabajó el terreno, se hizo una mano de disco, disco y de rebasto, luego la municipalidad vino a hacer la nivelación del predio, en donde se hizo una nivelación en una de las canchas programadas y en lo otro se hizo un trabajo de mínima para que el agua no quede, pero sin hacerlo bien profundo porque, primero que no todo el terreno es nuestro, era prestado, y segundo que no estamos bien seguros o no tenemos la certeza de cómo va a estar finalmente las canchas, entonces se hizo una nivelación de mínima, y bueno, y a continuación, y con la ilusión de la lluvia del 29 de octubre, que finalmente no se dio, se realizó la siembra, también con herramientas de colaboradores, y bueno, lamentablemente no llovió, está ahí la semilla esperando de que se dé la precipitación. ¿Cuál es el uso que ustedes piensan darle a este nuevo predio? Bueno, en principio, ahora a corto plazo, la primera utilización sería en el sabalito, para lo cual necesitamos que el año un poco nos acompañe, que empiece a llover, que se pueble de gramilla el terreno, que es lo que nosotros sembramos, del pasto de bermuda, y bueno, y a continuación después será utilizada como canchas auxiliares, porque ya el predio este, gracias a Dios nos quedó chico, y necesitamos más canchas, tenemos muchas categorías, muchas disciplinas que utilizan el campo de juego, y bueno, así que va a ser utilizado después como canchas auxiliares. De acuerdo a las dimensiones, ¿cuántas canchas estiman aproximadamente que puede entrar? Hoy tenemos cuatro programadas, hay una que es la que yo te decía, que está bien nivelada, que la municipalidad hizo el trabajo de nivelación, y las otras tres estarían en el predio más al sur, diríamos, más al sur de este mismo predio de 3,7 hectáreas totales, pero todavía están en un bosquejo, no están definidas, porque en el futuro pueden sufrir algún cambio, pero va a haber ahora a corto plazo, va a haber cuatro canchas, respondiendo a tu pregunta, cuatro canchas para 11 jugadores. ¡Gracias!